Bueno, hablando de lluvia, hablando de agua, ¿sabés a dónde nos vamos ahora? Escuchen, escuchen. Hablar con la gente de la cooperativa de Agua y Luz, Pinamar, no sé si me... Pará un poco, loca. Sí, señor, nos vamos al móvil. El móvil estuvo dialogando con el presidente de la cooperativa de Agua y Luz. La nota la pone en el aire el señor Ezequiel Kess. Estamos en la cooperativa de Agua y Luz de Pinamar con su presidente, Bruno Nicolini, para consultarle respecto de la obra de agua potable que se va a realizar en Cariló. Ya pasó por el Consejo Deliberante, ya se cumplieron los puntos reglamentarios. ¿Cuándo comienza la obra? Bueno, como decías vos, ha ido cumpliendo los distintos pasos administrativos, la audiencia pública. Después, como una obra que la municipalidad en su momento decidió que le iban a pagar los frentistas, tenía que hacer su respectiva ordenancia de contribución de mejora, la cual también se hizo. Y está en la etapa administrativamente lo que indica la ley orgánica de las municipalidades, que se tiene que haber un registro de oposición posterior a aprobada la ordenanza. Y debe quedar una semana más o menos de lo que es el plazo previsto que tiene de la apertura del libro para que se cierre y en caso de que no haya cierto porcentaje de oposición que esté establecido, se pueda avanzar con la contratación de la obra, con los pasos administrativos para contratar la obra. Estimamos que si no hay ningún inconveniente, en 20 días, un mes, se tendría que estar en condiciones de ir arrancando con la obra. Bruno, ¿esto comienza la obra y después se le va cobrando al frentista o primero hay que recaudar para después hacer la obra? No, lo que establece la contribución de mejora es que la obra se hace y posteriormente, una vez que están en condiciones de obtener el servicio, se le cobra al frentista. Posiblemente lo que se haga es que a medida que se vaya habilitando distintas zonas, ya se va a estar en condiciones de cobrar al frentista. La obra básicamente abarca todo lo que es la zona comercial de Calderó y la zona multifamiliar. ¿El beneficio más directo es el agua corriente en La Canilla, básicamente? Sí, sí. Mirá, acá hay dos cosas. Una que es un servicio que desde hace años, esa zona de Calderó, se había hecho el proyecto y por distintas cuestiones legales, estuvo parado durante un montón de años, finalmente se destrabó eso. Y bueno, con lo que vos decías, que cada frentista tenga la posibilidad de tener el agua potable para el consumo humano en La Canilla. Eso por un lado. Y por otro lado, debido a un monitoreo que realiza la municipalidad, también sobre todo el frente costero, la zona de Calderó es una zona donde se tiene un mayor avance de lo que es la cuña salina. O sea, la interfase es una zona donde está la interfase de agua dulce y agua salada. Es muy sensible porque la mayoría de los complejos multifamiliares están sobre esa zona y están extrayendo el agua justamente de ese, como te decía, claro, se abastecen de perforaciones que están en esa zona, que es la zona más sensible por ahí que hay en esa interfase. De esta manera se va a evitar que el abastecimiento del agua potable salga de ahí, sino se van a hacer perforaciones nuevas que están al oeste de lo que es Divisadero. O sea, no están en la zona de la red, claro. Y bueno, se va a evitar que, bueno, la sobreexplotación del acuífero o la explotación del acuífero en esa zona, que, como te decía, es muy sensible en esa interfase. Bruno, la última consulta que te hacemos es si esta nueva incorporación de estos abonados o este servicio de agua va a incidir sobre la red actual de la Calderó. No, no, en principio no. A ver, en Caliló hoy los nuevos desarrollos son los últimos desarrollos que se han hecho, como Sorsal, Constancia o Divisadero, que tienen su propia red con sus propias perforaciones. Y en particular esto nuevo va a quedar alimentado por sus propias perforaciones. O sea que no, en principio no va a estar conectado ni a esos desarrollos ni a otras localidades vecinas. O sea, se va a abastecer por sí mismo, por sus propias perforaciones. No se va a ver afectado ni vinculado a otras redes de agua que están cerca. Bueno, muchas gracias Bruno. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, muy bien. Ahí estaba el móvil de Richard Magne, dialogando con el presidente de la Cooperativa de Agua y Luz, el señor Bruno Nicolini. Es tiempo de pausa. Estás en COUS, estás en Pinamar TV. Cariló, Valeria del Mar, Hostén de Ipinamar. Unidos por la misma música. COUS, COUS, 98.9. FM COUS. Actitud.